Venezuela está siendo atacada, vilmente, desde el exterior. El día de hoy vimos unas declaraciones infames, infames, de un ser totalmente despreciable. Luis Almagro, secretario general de la muy perniciosa y perversa OEA. Luis Almagro, padrino político de la plataforma unitaria y de la ultraderecha venezolana. Es el jefe político de la plataforma unitaria y de la derecha venezolana. Luis Almagro, deben saberlo todos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, toda Venezuela debe saber. Porque ha salido con unas declaraciones terribles de este ser despreciable. Diciendo que Venezuela es un país guerrerista, diciendo que Venezuela no tiene derechos históricos sobre el exequivo, metiéndose con lo más sagrado de los venezolanos y venezolanas, que es su dignidad, es su decencia, es su honestidad. Verdaderamente despreciable este ser. Y yo a nombre de toda Venezuela, a nombre de Venezuela toda, rechazo absolutamente las declaraciones y la agresión de Luis Almagro contra los derechos históricos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. La Guayana Esequiba es Venezuela, Luis Almagro. Así tú estés a sueldo de la Exxon Móvil. Tú y tus amigotes y amigotas acá en Venezuela, tus amigotas y amigotas de la ultraderecha, que te avalan a ti. Tú eres el padrino político de ese sector vendepatria. Son un sector vendepatria. Lo digo con todas las letras. Es un sector vendepatria. Y sale Luis Almagro a ofender a Venezuela con esas declaraciones insolentes. Felicito al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que salieron rápido, inmediatamente, raudo veloz, a denunciar y a rechazar este intento de desconocer nuestros derechos históricos. Delce, valga el comentario. Valga el comentario. Y con esto, entonces les digo, en las escuelas, Yelitze. Yelitze está contigo ahí. Yelitze. En las escuelas, en los liceos, en los colegios, en las universidades. Hay que hacer jornadas informativas, artísticas, de información, valga la redundancia, sobre el tema histórico de la Guayana Esequiba. Y que los niños, niñas, jóvenes, venezolanos, sepan que se va a realizar un referéndum constitucional el domingo 3 de diciembre. Es el séptimo referéndum consultivo que se hace en la historia de Venezuela. El primero se realizó el 25 de abril de 1999. Y así sucesivamente. Y ahora vamos a un referéndum de carácter histórico por la integridad territorial de Venezuela. Por la paz de Venezuela. En contra de la agresión del Comando Sur, de la Exxon Móvil, de Luis Almagro, del presidente de Guyana, del Imperio Norteamericano, que están tratando de enconar un conflicto armado en el oriente de Venezuela hacia el territorio de la Guayana Esequiba. El voto del pueblo significará el derecho a la paz, ratificar los derechos históricos sobre la Guayana Esequiba y trazar el rumbo de lo que va a ser el camino de Venezuela para recuperar la Guayana Esequiba como nos las dejó intacta el libertador Simón Bolívar hace 200 años. Así que hay mucha tarea que hay que hacer. A las maestras, a los maestros de historia, de geografía, a todos los directores y directoras de escuelas, colegios, liceos, a todos los jefes de zonas educativas, vamos a ponernos las pilas para activarnos en defensa de la Guayana Esequiba. Sobre todo ahora que estamos viviendo esta agresión internacional. No, no. A la agresión internacional, a los intervencionistas como Luis Almagro, se les responde con la conciencia y el voto del pueblo. A la Organización Bolivariana de Estudiantes, atención a amigas, amigos, estudiantes, de la Organización Bolivariana de Estudiantes, de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Bueno, a desarrollar una gran jornada de información, de motivación, de concientización, para el domingo 3 de diciembre, ir Venezuela toda y unida a votar por la Guayana Esequiba. Con las cinco preguntas que hay que explicar por aquí, por allá y más allá. ¡Gracias!